y también es el último día en la recolección de firmas en la que los tres candidatos con más firmas estarían en la papeleta presidencial. Una de esos tres candidatos con la mayor cantidad de firmas es la profesora Maribel Gordón, que nos acompaña esta mañana. Profesora, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Hoy cierra a las 5 de la tarde la recolección de firmas y usted, creo, por los números que veía anoche, está firme en un segundo lugar y las posibilidades del tercero o caer debajo del tercero son casi que imposibles, digámoslo en este momento. Luego entonces, usted sería candidata presidencial esta tarde. Bueno, yo creo que hay varias cosas que señalar. A pesar del número de firmas que se nos reconoce, tenemos un nivel de inconformidad con las autoridades del Tribunal Electoral. Creemos que ha sido un proceso discriminatorio y que se profundiza en los últimos días dentro de las firmas que están siendo supuestamente depuradas y lo hemos examinado, tenemos los datos, tenemos los cuadros, solo a Maribel Gordón le están restando. Yo creo que hay una intencionalidad, pero el pueblo panameño frente a esa intencionalidad de desconocer una propuesta, la única propuesta alternativa con un plan para la vida digna, el respaldo es manifiesto, estamos, vamos al 2024 y vamos a ganar en el 2024. Profesora, usted estuvo en este programa hace unos domingos atrás y nos hablaba de que como economista usted tenía una planificación. Ciertamente hoy, ¿qué pasa? Terminan de recoger firmas, coge un break, hay un descanso, ¿qué sigue después de lo que pasó a las 5 de la tarde? Bueno, Maribel Gordón ni su equipo toma ningún descanso, nunca lo hemos hecho. Nosotros no empezamos el día que comenzamos a recoger firmas. Este es un proceso de organizaciones, de movimiento social, de movimiento de diversos sectores de la vida nacional que está permanentemente en las calles, planteando propuestas, discutiendo con la población el estado de situación que enfrenta este país, que es un estado de crisis, de pauperización, y frente a ello no nos detenemos. Ayer me decía una de las personas responsables de nuestra campaña, caramba, tu agenda de agosto está más apretada que la agenda de los días anteriores. Nosotros seguimos, no vamos, el tren no para, lo hemos dicho, este tren es imparable, y no termina el 5 de mayo del 2024, termina el último día en que vamos a ser gobierno. En este sentido, disculpa, Castalia, le hemos preguntado a los otros candidatos por el tema de las alianzas. Ciertamente usted ya ha estado en la nómina presidencial otras veces, esta sería su tercera aventura, digámoslo así, porque ya ha corrido dos veces para vicepresidencia. ¿Hay alianzas posibles con el grupo que usted representa? Entendiendo el intento del FAD que usted nos explicó la vez pasada, se decidió por precisamente esas regulaciones electorales y lo difícil que hacían inscribir el partido político. Sí, nosotros hemos sido claros también, es una discusión tomada por los diversos sectores sociales, no podemos hacer alianzas con quienes han sumergido a este país en el estado de pobreza en el que se encuentra. No podemos hacer alianzas con quienes son responsables del alto endeudamiento que vive este país y quienes son cómplices además de un estado de corrupción. Nuestras alianzas desde el primer momento están siendo con organizaciones sociales, con organizaciones gremiales, con organizaciones de productores, de mujeres, de jóvenes, con organizaciones sindicales y profesionales, con los productores, con sectores de la micro y pequeña empresa. Nuestra alianza, llamamos al sector industrial, que lo hemos estado llamando, nuestra alianza es con la base de los partidos políticos tradicionales que están descontentos, que no se ven representados en sus colectivos y mucho menos por sus cúpulas. Ahí está el proceso que hemos llevado y que vamos a profundizar después del día de hoy. Catalina. Usted ha manifestado en entrevistas anteriores que el neoliberalismo es un modelo agotado, siendo así con las circunstancias puntuales que atraviesa el país en materia económica y social. ¿Cuál es el modelo que usted apostaría? ¿Qué acaba de decir Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social, que hay una crisis social que no ha sido resuelta? O sea, ¿hacia dónde apunta la propuesta que ustedes van a traer ya como candidatos a la presidencia de la República? Bueno, como economista estoy clara del agotamiento de ese modelo, modelo que ha generado exclusión, discriminación, pauperización, informalidad laboral, desmantelamiento de derechos. Y frente a ese agotamiento hemos venido impulsando la necesidad de levantar una propuesta nacional y social. Esa propuesta la hemos denominado la economía para la vida digna, porque hay un cambio sustancial. Hasta ahora los gobiernos han respondido a quién? A las cúpulas de quienes financian sus campañas. Han impuesto un discurso demagógico en la medida que lo que han intentado resolver, entre comillas, son efectos y no las causas. Nosotros hemos dicho que la propuesta para la vida digna se parte de las causas para resolver los problemas. Apunta no al crecimiento económico, no al crecimiento del PIB, que en el caso particular de Panamá es concentrado, pocas manos, pocas regiones, pocas zonas geográficas. Estamos llamando al desarrollo económico. El desarrollo económico implica crecimiento, sí, y allí estamos llamando a los sectores productivos de este país. Pero implica también bienestar social. Y eso demanda que se garanticen los determinantes que hacen la vida saludable. Esa es la propuesta, es una propuesta que coloca a los seres humanos, a la vida digna, a esa armonía entre seres humanos y naturaleza. Doctor Ritter. Yo le quería hacer una pregunta por contraste. Hoy tenemos aquí a Movimiento Otro Camino. Ricardo Lombana pasó en la elección pasada de ser un candidato por la libre postulación a tener hoy un partido político. Usted ha hecho el proceso inverso. En la elección pasada en un partido político, ahora la candidatura por la libre postulación. Y a juzgar por el número de firmas que ha tenido que a mí me resulta admirable, es varias veces, más de 10 veces, el número de votos que se obtuvo que el número de firmas que usted ha recogido en este proceso. De manera que, así como se ha dicho que la necesidad que tuvo Ricardo Lombana de pasar de un estado al otro, yo le pregunto cómo ha sido el proceso inverso. Una evaluación, como que usted lo puede hablar desde las dos orillas, desde la orilla de un partido político a la orilla de la candidatura por la libre postulación. Bueno, nosotros desde el primer momento dijeron, nos obligaron. Y nos obligaron en términos de que el Frente Amplio por la Democracia obtuvo el 2% en el periodo de las elecciones de 2019. Hay un proceso en la fiscalía electoral y estamos en el 2023 y no tenemos respuesta. No hay una relación entre si he estado en un partido y después viene candidatura por libre postulación o el proceso ha sido inverso. Esa no es la relación correcta. Aquí la relación correcta es a quien favorece el contexto y el proceso de lo que llaman elecciones en este país, elecciones democráticas. Desde el primer momento hemos señalado que aquí no hay democracia, ni siquiera democracia electoral, que es el reduccionismo donde han colocado a esta sociedad, porque no hay un proceso de toma de decisiones participativo. Y yo creo que esa es una realidad concreta que vive el país, un país que tiene las elecciones más costosas de América Latina. Un proceso donde nos dicen que si no tenemos dinero, ¿para qué nos metemos en política? Y hemos dicho para demostrar dignidad, como en efecto lo hemos demostrado. Hemos inscrito hoy con la cantidad de firmas que nos están reconociendo, pero que son muchos más porque superan las 170 mil firmas en ese recorrido. Hemos inscrito a más de cuatro partidos. Y lo que estamos demostrando es que el problema no es partido. Y no estoy diciendo que no creo en los partidos como un instrumento. Lo que estamos diciendo es que hay una población que lo que demanda es propuestas reales, propuestas que miren la vida. Y esa es la propuesta. Única candidatura entre la... Por libre postulación y lo de partido político que ha presentado un plan. Lo hicimos el miércoles de esta semana. Yo sé que esto es tu decisión 2024, pero esta también es la ventana de opinión en TVN. Y yo tengo que apartarme por un momento nada más con un asunto, ya se lo había dicho también a Leonor Calderón. Y quiero preguntarle a Maribel Gordón, profesora de Economía. Profesora, 32 mil millones de dólares es el presupuesto del Estado para el próximo año, con un incremento de 5 mil millones de un año para otro, como 18%. O sea, el presupuesto aumenta todos los años, pero yo no recuerdo que subiera 18%. A ver, 32 mil millones. Para los que están en casa, pongan un 32 y 9 ceros. Para entender cuántos son 32 mil millones de dólares, que yo todavía no trato de imaginar cuánto dinero es eso. Profesora, usted habló del PIB, creo que 32 mil millones de dólares es como la mitad del PIB de Panamá, solo en el presupuesto del Estado. Ayúdeme con eso, profesora, por favor. Pregunta para la profesora, como estudiante de Economía. Presidente de Economía, aquí se suele decir de manera simplista que los presupuestos son presupuestos históricos, y así les quieren denominar. El problema no está en los montos del presupuesto. Cuando nosotros, porque el presupuesto es un proceso de planificación a un año, 12 meses, que se establece, ¿de dónde provienen los recursos? Es un primer elemento, porque el presupuesto tiene dos caras, ingresos y gastos. Y cuando nosotros revisamos los ingresos que dicen los gobiernos que van a percibir, yo diría que el 60% es una gran mentira. Y eso es una prueba evidente. Y el otro 40% queda un 20% que no va destinado a la realización de la atención de las necesidades. Aquí el 20% del gasto social presupuestado se va en corrupción. Entonces, el problema no es la cantidad. El problema es cuando nosotros en política económica hablamos hacia dónde va dirigido, a quién quiere favorecer. Se hace en medio de un proceso de cambio de gobierno que es evidente. Y eso lo que profundiza son las dos relaciones. La falacia frente a atender las necesidades fundamentales de la población y la desesperación de quienes se ven que se van y requieren seguir en la corrupción. Y yo creo que eso el pueblo panameño tiene que estar consciente del proceso. Se hace clientelarmente, se hace políticamente, se hace demagógicamente, sin ninguna intencionalidad de llevarlo y ejecutarlo. Y lo que plantean es esa irresponsabilidad que se ha hecho gobierno tras gobierno, que el próximo gobierno encuentre un estado en quiebra. Maribel Gordón, nuestra propuesta se prepara para recibir ese estado en quiebra. Y lo primero que vamos a hacer, investigar, juzgar, condenar y que devuelvan los robados. Quiero irme con la pregunta del presupuesto primero, también a Leonor Calderón. Sí, 32 mil millones de dólares, 5 mil millones más en un año electoral y el último año de gobierno. Y suma ley 19 mil para operatividad. Es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad. Voy a poner solamente una relación. Colombia tiene aproximadamente 5 veces la población de Panamá. Y el presupuesto de Colombia, si no me equivoco, es el doble de estos 32 mil millones. Es una locura. Yo creo, y no lo he revisado, pero a lo mejor la profesora Gordón tiene la cifra, estoy casi segura que el presupuesto per cápita de Panamá es el más alto de América Latina. O si no, uno de los más altos. Y lo grave de esto es para qué se usa el presupuesto. El presupuesto, a mi juicio, habiendo estado en funciones públicas, el presupuesto es una de las mejores herramientas para la disminución de la desigualdad en el país. El presupuesto del Estado debería ser un nivelador para atender las necesidades de la población. En esa relación, por ejemplo, la inversión en salud y educación en las comarcas debería ser de las más altas, porque es donde está la mayor necesidad. Y el presupuesto en Panamá hace mucho tiempo viene jugando a la inversa. Venimos invirtiendo más en los sectores que ya tienen un sector de desarrollo relativo superior. Este es un país macrocefálico en muchos aspectos, pero también en los temas de desarrollo. Es un país que tiene una terrible desigualdad territorial, solamente que en América Latina solo existe en países de gran extensión territorial como Brasil o como México. Pero Panamá, con nuestros 75 mil kilómetros cuadrados, tenemos abismos en las realidades de los territorios. Y eso, un presupuesto, es lo primero que tendría que entrar a dirimir para ver cómo eso se impacta. Pero no, lamentablemente vemos dónde están los rubros gruesos de los presupuestos que se han venido dando. Y eso nos lleva a pensar que en Panamá, primero, no es un tema fundamental. Panamá es un país que genera riqueza. Panamá es un país que genera riqueza, que está tremendamente concentrada. Y que no llega en las instituciones a donde tiene que llegar. Porque las instituciones también se han ido deteriorando. Eso lo hemos hablado otras veces con ustedes. Las instituciones han ido recibiendo un golpe en su capacidad de atender las verdaderas necesidades. Todo concentrado. Igual en las instituciones, así como es el país, las instituciones también son megacefálicas. Tenemos unas oficinas inmensas aquí. Y cuando usted va a las regionales de los ministerios en las provincias, casi que no hay nada. No tienen personal técnico. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando yo oigo, por ejemplo, a las autoridades decir, este es un tema municipal y eso el municipio no nos podemos meter. O sea, yo no sé quién le dijo que este país era federal. Este es un país que tiene una política pública única. Y las autoridades locales tienen la obligación de que todo esto se replique y aplicar las políticas públicas. Esa es una realidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, y que cuando tuvimos la oportunidad el viernes de preguntarle al director de presupuesto, ¿cómo se divide? Y bueno, ya hablaba del 7% del PIB para el Ministerio de Educación. Vamos a hablar de 700 millones históricos. Bueno, ahora retomando un poco la palabra histórico para el órgano judicial. Pero, profesora Maribel, nuestra estructura de gobierno, yo creo que no hay que ser experto para saber que es altamente ineficiente. Entonces, invertir tantos millones de dólares que a lo largo de estos años ha ido creciendo para que no se vea. O sea, ¿usted cambiaría el modelo de estructura de gobierno que tenemos? O sea, ¿cómo lo hacemos más eficiente tomando en cuenta que evidentemente Panamá no tiene un problema ni de ingresos ni de presupuesto, sino de manejo? Bueno, yo lo primero que diría que no es que el gobierno per se es ineficiente ni el Estado, sino quienes lo han administrado. Han sido ineficientes y han sido corruptos. Y eso se ha ido profundizando. Lo segundo, el presupuesto del Estado no es para equilibrar. El Estado tiene una responsabilidad. Su responsabilidad es el bienestar social que ha incumplido. Entonces, cuando lo vemos como equilibrio, es como si fuera un complemento, algo que va a dar otro sector y eso no es cierto. El otro elemento es, por ejemplo, acabas de decir un presupuesto de 7% para el Ministerio de Educación, para Educación, y tampoco es cierto. La mayoría del presupuesto, además, se gesta en gastos operativos y no en gastos de inversión. Y ahí tenemos problemas fundamentales. Aquí se ha creado una institucionalidad que va en incremento para favorecer no el funcionamiento del quehacer público, de la gestión pública, sino para favorecer una planilla que se corresponde con alto salario, para copartidarios, para familiares, para socios y no para atender las necesidades. Nosotros hemos planteado que el presupuesto, la forma de elaborar el presupuesto, hay que reordenarlo. ¿Y cómo reordeno el presupuesto? En función de los objetivos nacionales y sociales. Porque el presupuesto, ¿qué es lo que refleja? La disposición de los recursos. Y debe estar en función de atender prioridades urgentes nacionales y sociales. Tenemos que reordenarlo. Además, he planteado algo a lo cual hemos aspirado por muchos años, nosotras las mujeres, un presupuesto con enfoque de género. Y no lo digo demagógicamente, no lo digo hoy porque estoy en elecciones, creo que soy una de las pocas mujeres en Panamá que ha apoyado, ha instruido, formado a mujeres para esa visión de presupuesto con enfoque de género, que es lo que genera equidad, es lo que puede propender a una mayor relación de justicia a nivel nacional. El problema es que los neoliberales dijeron recortemos el gasto público y solo recortan el gasto social. Salud, educación, vivienda, acceso a agua potable, seguridad social. Eso es lo que se ha recortado. Hablando de género, hace un rato dije que me apartaba del tema político de tu decisión 2024 para ir a presupuesto. Y sigo apartado del tema político y reitero, este es el espacio de opinión del canal Los Domingos y aquí está con nosotros Leonor Calderón. Leonor Calderón fue la primera ministra de la mujer, juventud, niñez y la familia. Ahora hay de nuevo un ministerio de la mujer, pero no es el mismo enfoque porque ese quedó en el ministerio de desarrollo social. Pero quiero ir con Leonor Calderón porque esta semana hemos tenido unas noticias atroces en situaciones de género, ministra. O sea, un señor mata a golpes a su mujer, y cuando digo mujer me refiero a concubina, que era una niña de 14 años, una niña. O sea, no es que le quiero decir mujer a una niña, sino mujer en el sentido de que era su concubina. Otro caso que nos llega de Chiriquí, que la niña va al médico y cuando va al médico, por otro tema, los médicos se dan cuenta que fue violada, abusada sexualmente. Bebé de cuatro meses. De cuatro meses. O sea, vamos, sí. Y que quizás hemos tenido noticias como esta en algún momento, pero esto es una descomposición social grave, ministra. Es muy grave, pero es algo que no es nuevo. Es algo que ha estado ocurriendo en nuestra sociedad hace muchísimo tiempo y que han sido temas muy ocultos, porque es la forma como la sociedad lo ha llevado, de estos temas que son al interno de la casa y que no se deberían ventilar. Afortunadamente, la realidad está cambiando. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres que conocen su derecho, más mujeres que se atreven a hablar y más mujeres que se atreven a denunciar. Sin embargo, me están mencionando dos casos que son gravísimos de personas que no tienen capacidad de tener su propia voz. Me voy a quedar con el de la niña de 14 años. El otro es atroz y realmente todo el peso de la ley debe caer sobre ese tipo de abuso con una bebé. Pero el tema de una niña de 14 años nos lleva a pensar otro tema. En Panamá, supuestamente no, la ley establece que es totalmente prohibido tener relaciones con una persona de menos de 14 años. Y por lo tanto, cuando llega una niña embarazada de 15 años a un servicio, como se llame, de salud público o de cualquier categoría, debería asumirse de oficio que ahí hubo una violación. Porque ninguna niña de estas edades tiene capacidad para autorizar una relación sexual. Por lo tanto, aunque le vengan a usted a decir, ella no se resistió o ella lo consintió, no tiene capacidad legal para dar un consentimiento. Y por lo tanto, es una violación y debería ser juzgado de oficio. Eso se ha logrado en la mayoría de los países, en muchos países, no en la mayoría. Pero lo hemos logrado, es algo que a mí me ha tocado trabajar cuando estaba trabajando en Naciones Unidas, en México y en Guatemala, en que cada vez que una menor de edad que fue embarazada, siendo menos de la edad permitida por la ley para relaciones consentidas, se investigara de oficio lo que había ocurrido. Porque técnicamente es una violación. Entonces, sí, hay que seguir avanzando todo el peso de la ley. Nosotros tenemos un marco normativo bastante bueno, pero todavía necesita ser afinado a la hora de ponerse en práctica. Vi ahora que aprobaron lo del brazalete. Está bien porque permite dar un tiempo en unos metros antes de que el agresor llegue. Pero, solo y si los servicios que van a responder al timbre que suena cuando ese brazalete tenga la capacidad de reaccionar de inmediato para proteger a la mujer que ya es una víctima. No hay que olvidar que la mujer que se acerca a presentar una denuncia ha tenido que romper muchas barreras para poder ir a presentar una denuncia. Y que esa denuncia la pone en una situación de riesgo grave. Amerita ser protegida. Ojalá sacada de su espacio con la protección del Estado. Me quedo con eso, profesora. Mucha suerte esta tarde. A las 5 en punto, cuando cierre el proceso de recolección de firmas, un equipo de TVN va a estar con usted en ese momento, así como con los candidatos que tengan el mínimo de las firmas y estén entre los tres primeros por el tema de la libre postulación. Gracias por acompañarnos, Maribel Gordón. Gracias por acompañarnos, Leonor Calderón. Boris Barrios y Julio Linares siguen con nosotros acá, pero vamos a hacer un paréntesis porque tenemos este radar especial en tu cobertura de decisión 2024 y también el tema de otro camino, así como de los candidatos de libre postulación. Seguimos de frente con Sabrina Bacal.